Lo que les vamos a pasar, esto es tortitas, bueno, las tortitas se pueden hacer de filet, de moscasa se puede utilizar, hacerla, chifilín, chifilín, ¿qué? Y en finaca, o sea, cualquier tipo de hierba se puede utilizar, los ingredientes que se utilizan para esto, pues, cebolla, ajo, bueno, aquí está, utilizamos lo que es la anahoria, la hierba, que cualquier tipo de hierba que ya les dije, aquí hay chile, pimienta, cebolla, y la punta, ¿sí, punta? Y se le echa huevo y harina, es como hacer tortita de carne, ¿sí? Solo que en vez de carne, se le echa la hierba. Igual aquí tenemos un poquito de carne, que es lo que se le puede hacer para las tortitas de carne, ya no se le echa hierba, sino que se le echa carne y más de lo que se le echa.